Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Natividad de Plantas, que es la que le dieron click a este video. Qué bueno que me acompañen una vez más, un día más, hoy por acá, con el proyecto en el que habíamos quedado, como les dije en el video anterior, es sembrar algunas suculentas en esa huertita. Vamos a ver si me alcanza la tierra, porque tengo poquita, pero espero que les guste, espero que me acompañen. Gracias por estar siempre aquí en este hermoso canal de Natividad de Plantas. Y bueno, recuerdan suscribirse, darle me gusta si te gusta este video y activar la campanita para que les llegue la notificación de todos estos hermosos videos que hago con mucho amor para todos ustedes. Así que vamos a comenzar. Y bueno, por acá tengo, yo lo limpie, le saqué la tierrita, también le eché jabón con cloro, que aquí le llamamos cloro. Y bueno, para que no quede tan pesado, voy a ponerles de estas macetitas que tengo bastante, de esta forma como llenando el mueblecito, para poner encima la tierra y poder sembrar las suculentas. Las suculentas, como no son de tanta raíz algunas, entonces así van a crecer bien y no va a quedar tan pesado como estaba este mueblecito. Entonces voy a ponerle las macetitas para ver como, como quedaría. Aquí voy a empezar a rellenar con mi tierrita carbonizada. Y ahora sí, ya después de llenar todos los cajoncitos, bueno los dos cajoncitos, este último, quiero dejarlo como para meter macetitas aquí, ya sea que vaya a sembrar tomatito, culantro, todavía no sé, estoy en eso. O de las matitas que tengo aquí o de las que me voy a ir haciendo, y las poniendo aquí con la maceta y las metiendo. Pero estas dos se las quiero utilizar para las suculentas que tenía acá, ya les checa carilla de arroz. Y esta tierrita que me la venden es tierra carbonizada, así me la venden acá. Y bueno, vamos a empezar a poner a estas preciosas que ya necesitan urgentemente, porque de hecho cometí el error de dejarlas por acá. Y algunas se han quemado, entonces sí, necesitan urgentemente. Voy a revisar bien sus raíces para ver que no tengan nematodos, porque bueno, esta plaguita me ha costado bastante. Y amigos, se me jodió el audio de este video, no sé qué pasó, por eso se los estoy narrando. Pero bueno, ya ahí empecé a sembrar las suculentas, quise poner diferentes suculentas. Unas que no les diera tanto sol para que no se quemaran tanto, algunas que tenía ahí en la huertita. Y las revisé bien, una las tuve que decapitar, porque sí tenían nematodos. Entonces bueno, ahí poquito a poco fui poniendo algunas. Esa se deshidrata un montón, aunque la tenía en agua siempre. Se deshidrató mucho, pero bueno, ya ahí sembradita. Cambia la cosa. Ya se va a poner mucho mejor y va a dar mucho más bonita. Entonces poquito a poco el mueble está con bastante cascarilla de arroz. Más las macetitas que le metí en el fondo, pues va a tener un mejor drenaje y no queda tan pesado como estaba. Y poquito a poco ir poniendo todas las suculentas para que quede ahí bien bonito. Ojalá crezcan bastante y voy a agregarles algunas también. ¡Gracias! 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 Y bueno amigos, ahí poquito a poco fui agregándole las suculentas para que se viera bien bonito. Ahí está la hechevería pálida que estaba creciendo muy muy linda, pero bueno, lamentablemente tenía nematodos. Entonces, cuando una suculenta la vemos que no crece, que sus hojitas están para abajo, que se ve completamente diferente o hasta encogida. Entonces lo mejor es que revince sus raíces porque puede ser que tenga esa plaguita de nematodos. Ahí los aburro yo con el tema, pero bueno, lamentablemente mi jardincito, mis suculentas han sufrido bastante de esta plaguita. Entonces, por eso les hablo tanto de ella. A veces no sabemos por qué no crece una suculenta y es bueno revisar a veces sus raíces. Entonces, puede ser por esta plaga por nematodos o puede ser también por falta de nutrientes. Tal vez su sustrato no es tan bueno. Y este... O también por falta de cambiarla ya de maceta para que crezca. Pero sí es importante que revise sus raíces porque puede ser que tenga esa plaguita. Ahí estoy tratando de hacer un nuevo sustrato que sea un poquito más mineral para que tal vez evite esta plaga porque el orgánico causa también mucho esto de los nematodos porque guarda más humedad. Vean qué bonito quedó ahí en mueblecito. Esa parte de abajo quería meter así macetitas o también meter algunas macetas pero con hierbabuena. También culantro y algunas otras plantitas así. Pero bueno, ahí voy a ver cómo le voy tanto forma a eso del mueblecito. Igual hemos tenido bastantes cambios en este jardín. Espero que vean todos los videitos. Los invito para que los vean. Todas las transformaciones que le hemos ido haciendo. La verdad es que... Que ha sido muy bonito. Me encanta estar con mis plantitas. Y hacer estos cambios. Ver el jardín diferente. Y bueno amigos, así quedó. Esta la idea de meter las macetitas ahí. No sé si voy a dejar esas pero sí pensaba meter macetitas así ahí. Y así quedó esta otra partecita. Poquito a poco se van a ir recuperando y van a ir creciendo más bonitas. Amigos, si no les había enseñado la tirita de corazón. Vean qué linda. Yo tengo... Vean mis manos. Yo tengo una pero está pequeñita. Y esta está un poquito más grande. Vean qué hermosa. Y la actualización de esta hermosa plantita. Que ahí va creciendo poco a poco. Se va tupiendo. La famosa aretillos o zarcillos. También le dicen fucsia. Pero vean qué linda se está poniendo. La poda que le hicimos. Le ha ayudado bastante. Vean qué linda. Bueno chicos, espero que les haya gustado. Que les haya encantado este video. Con mucho cariño. Con mucho amor. Ya ahí poquito a poco se van a ir poniendo bonitas. Recuperando. Y vamos a ir sembrando también algunas diferentes. Ahí poquito a poco irle agregando. Ahí las que quepan. Porque por supuesto que van a crecer bastante. Espero que les haya gustado. Recuerda suscribirte. Y darle me gusta. Y muchas gracias por todos los bellos comentarios. Que siempre me ponen. Gracias. Muchos saluditos. Muchas bendiciones para todos. Y bueno. Hasta aquí sería. Nos vemos en un próximo video. Recuerda que me puedes seguir en Instagram. Y en Facebook. Como Natividad de Plantas. Nos vemos en uno próximo. Chao. Bendiciones. 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 Bendiciones.